El Perú Suenan las guitarras, empezó la fiesta Cantemos, bailemos, gordos, che palaita Suenan las guitarras, empezó la fiesta Cantemos, bailemos, gordos, che palaita ¿Para qué es la vida? Hay que disfrutarla Mañana más tarde se viene la muerte ¿Para qué es la vida? Hay que disfrutarla Mañana más tarde se viene la muerte ¡Chuta, chuta, chuta, chuta! Que salga la luna y las estrellas Para vacilarnos todita la noche Que salga la luna y las estrellas Para vacilarnos todita la noche Cantando, bailando, disfruta la vida Todita la noche hasta el amanecer Cantando, bailando, disfruta la vida Todita la noche hasta el amanecer Esa bendita, José Luis Duarte ¡Chuta, chuta, chuta, chuta! Estoy buscando una cholita Que sea bonita y muy cariñosa Estoy buscando una cholita Que sea bonita y muy cariñosa Para alegrarnos todita la noche Cantando, bailando, disfruta la vida Para alegrarnos todita la noche Cantando, bailando, disfruta la vida Hasta el amanecer Ya we chay kiray ko, muyopaya saiki Lunar chay kiray ko, awa pa ya saiki Ya we chay kiray ko, muyopaya saiki Lunar chay kiray ko, awa pa ya saiki Aparu imang nispa, suwaru imang nispa Huatikipungupi, muyopaya saiki Aparu imang nispa, suwaru imang nispa Huatikipungupi, muyopaya saiki Hey hey, que linda faranayong si toka rasko Huatikipungupu, muyopaya saiki Huatikipungupu, fallu imang nispa Huatikipungupuk by anyfgehen Huatikipungupu, guiding...... Huatikipungupu … Wow anything we want Huatikipungupu, mano siwa Huatikipungupu Huatikipungupu Laor Absolutely Huatikipungupu Huatikipungupu, lau motu Huatikipungupu, ba siwa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.